¿Qué es el día de la arquitectura? Un poco de pudor presentarle, porque probablemente todos le habéis seguido, visto o estudiado en algún momento de la carrera, pero para aquellos alumnos que no sois directamente del mundo de la arquitectura y que habéis venido ya a echarle un ojo, hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a don Emilio Tuñón, que durante muchos años ha formado pareja arquitectónica de baile con Luis Moreno Mansilla, que falleció hace unos pocos años y que está dedicado al mundo de la arquitectura y al mundo de la docencia, llevando clases 25 años largos y ha dado clases, bueno, es formado en la Escuela Politécnica de Madrid, ha dado clase en varias universidades alrededor del mundo, ha dado clase en Princeton, ha dado clase en Harvard, en Frankfurt, y ha hecho algunas de las obras que en el entorno en el que estamos sirven de referencia. Probablemente conozcáis el Musac de León, probablemente conoceréis el Teatro de las Colecciones Reales, que está a punto de terminarse, y probablemente os habréis sentado en alguno de sus bancos, que los tenemos aquí fuera, los bancos Flor, que tanta polémica dieron dentro del campus y tanto juego están dando, y que son tan, a decir de muchos de vosotros, tan punto de encuentro, ¿no? Bueno, le hemos invitado, gracias al Departamento de Actividades Culturales, gracias a Ana Romero, que ha sido una de las que nos ha ayudado más con esto, y para no quitarle más tiempo, simplemente que nos hable de la arquitectura y la memoria, que seguro que será una charla imborrable de la memoria. Muchas gracias, Emilio. Bueno, muchas gracias, Felipe, por tus amables palabras, y gracias a la Universidad Francisco de Vitoria, que nos ha invitado, y a Ana Romero, que ha sido la que nos ha convencido para venir. Es un placer estar aquí, la verdad es que esta escuela de arquitectura, que es una escuela pequeñita, digamos, comparada con aquella en la que estoy yo ahora, que es la ETSAN, me da mucha envidia, ¿no?, porque yo creo que esa sensación un poco de estar todos juntos, ¿no?, en un aula, o esa sensación de que se puede hacer trabajo colectivo es una cosa muy importante, y yo creo que tenéis que estar muy contentos de estar en esta universidad. Si se pudiera apagar las luces estas, que no sé si estamos intentando. Bueno, hoy voy a contar siete proyectos, una conferencia sencilla de siete proyectos, uno detrás de otro, sin muchas pretensiones, que están un poco dedicadas a Luis Mansilla, que era mi socio, esta persona que está aquí, la persona que está aquí, que falleció exactamente hace tres años. Y, bueno, voy a contar algunos de los proyectos que tienen que ver con la memoria de Luis, pero también con la memoria de la ciudad, ¿no?, o sea, que son trabajos que hablan un poco de la construcción sobre lo existente, que hablan de la construcción sobre entornos existentes, en entornos históricos, en mayor o menor grado, desde el inicio de nuestro trabajo, ¿no? Empezaremos con el Museo de Zamora. El Museo de Zamora es una pequeña obra en Zamora, que es, todo lo conocéis, esta ciudad, digamos, esta es la Zamora Intramuros, es más o menos esta almendra que se ve aquí, aquí estaría la catedral, este es el río Duero, aquí hay una, el puente romano, ¿no? Y entonces aquí, digamos, Extramuros de la ciudad, lo que es la ciudad, la muralla de la ciudad, está ubicada más o menos aquí, pues se nos propuso en aquel momento, hace muchos años, construir un museo que no se iba a ver desde ningún sitio, ¿no? Bueno, el perfil de la ciudad es este, aquí vemos la catedral, digamos que yendo hacia allá tendríamos el solar del Museo de Zamora, ¿no? Entonces el río aquí se ve muy bien, la muralla, y estos son los barrios bajos de la ciudad, que son bajos en el sentido que están Extramuros, pero también son bajos porque están realmente más bajos que la parte alta de la ciudad, ¿no? Esta es la parte alta de la ciudad, estas son las rampas que van bajando a la zona baja, ¿no? Y aquí lo que había era un pequeño, un palacio, el Palacio del Cordón, que tenía esta fachada y que tenía un claustro en su interior y se arrimaba o se recogía, digamos, contra las construcciones existentes que son caseríos ya del XIX, ¿no? Y un poco el corte geológico de la ciudad que venía en este punto, ¿no? La verdad es que este corte era un corte bastante interesante, aquí se ve lo que es la muralla de la ciudad, la parte alta de la ciudad, eso es la iglesia de Santa Lucía, ahí arriba. Esto es una tapia y esto son lo que serían las, digamos, el corte geológico de la ciudad por donde drena toda la ciudad, como veis, cayendo agua, ¿no? Y este es el primer dibujo que hicimos Luis y yo, casi, a mí me gusta enseñarlo porque es un dibujo que en el fondo recoge lo que luego trabajamos durante unos cuantos años, ¿no? Es un dibujo que cita a Le Corbusier, ¿no? Con esta mano que coge un ángel, ¿no? Un ángel femenino y ese ángel extiende el ala y, sin embargo, coge ese ala, recoge un poco el río Duero, las cuestas de Zamora y el museo de Zamora, ¿no? Es un... con la iglesia de San Cipriano que estaba aquí, ¿no? Esta es la Santa Lucía y San Cipriano que está arriba, ¿no? Entonces, en realidad se está hablando de, digamos, es casi un manifiesto de la arquitectura que nosotros íbamos a hacer luego durante muchos años, ¿no? Por una parte, acepta esa condición, digamos, de la arquitectura moderna de Le Corbusier, objeto alista, ¿no? De objeto independiente, autónomo, casi con esa sensación casi de formalista, ¿no? De condición formal que viene dada por su condición de artista que tenía Le Corbusier, tanto pintor como escultor, ¿no? Pero el ala recoge el contexto, ¿no? Recoge el entorno, ¿no? Nos interesaba, por lo tanto, ya al inicio de nuestro trabajo, jugar con esas dos cosas, la condición objetual de la arquitectura y la condición contextual de la arquitectura que debía de convivir en una arquitectura que trataba de unificar esos dos mundos, ¿no? El Museo de Zamora, en realidad, recogía una colección muy pequeña, que es una colección de piezas, digamos, de arqueología, etnología y bellas artes en Zamora y cuya pieza más interesante era el tesoro del cordón, que son estos torques que vemos aquí y otra serie de piezas que aparecieron en un terreno labrado, ¿no? Y, bueno, la verdad es que esa pieza que se podía exponer en una pieza en un terreno muy pequeño también se acompañaba con otras como esta estela votiva, ¿no? Esta es una estela votiva de un viaje de ida y vuelta que a nosotros siempre nos gusta contarla en relación al Museo de Zamora, ¿no? En realidad es bonito ver como una persona va, esta es la votiva celtibérica, ¿no? En la cual hay una persona que va a hacer un viaje, lo hace, llega al punto, apoya el callado y vuelve, ¿no? Hay una especie de actividad que se desarrolla a través de un viaje dentro de un contenedor, ¿no? Y eso es lo que nosotros pensamos que era el proyecto que debíamos hacer en aquel momento, ¿no? Es decir, si uno me dice cuál es el contexto al cual se refiere el Museo de Zamora, precisamente se refiere a este contexto de esta pieza en la cual se reproduce esa actividad, ese viaje de ida y vuelta dentro de un contenedor, ¿no? Aquí se ve un poco lo que es ese contenedor que dentro se generaría esa actividad, ¿no? Por otra parte, el edificio que estaba metido dentro de esa olla, de ese agujero entre el corte geológico y las estructuras del XIX y el Palacio del Cordón, lo que hacíamos en aquel momento era decir, bueno, el edificio, como está en una olla, no tiene fachada, sino que tiene una quinta fachada. La quinta fachada es esta fachada hecha con lucernarios, todos iguales entre sí, son el mismo detalle constructivo, no había, todos los detalles tenían exactamente el mismo detalle, pero cada espacio es diferente, ¿no? Nosotros en aquel momento tenemos que pensar que acababa de llegar la democracia y nos interesaba esa idea de la igualdad y la diversidad, ¿no? La igualdad y la diversidad, que es, digamos, la base, digamos, de la democracia, la base del mundo en el que vivimos, pero en aquel momento nos parecía bastante sorpresivo porque acababa de llegar, ¿no? Y nos interesaba hacer una arquitectura basada en esa idea de igualdad y diversidad, ¿no? Como a través de un único detalle constructivo se podía construir una serie de salas que entre sí eran reconocibles como iguales y diferentes, ¿no? Pero esa idea también de iguales y diferentes se manifestaba en esa quinta fachada que volvía a hacer referencia a Le Corbusier, la idea de la quinta fachada, aquella que no se ve desde la calle, sino que se ve desde las alturas y que en este caso se veía desde la parte alta de la ciudad, ¿no? Entonces, el edificio, ya sé de aquí un poco, ¿no? Es un edificio que se mete donde antes había un claustro, donde antes había un vacío, ahora hay un lleno y donde antes había un lleno ahora se produce un vacío como intersticio entre los edificios que existían y la construcción que hemos añadido, ¿no? Y esta, a su vez, está cubierta con esa estructura, digamos, de lucernario, ¿no? El edificio entonces funciona en torno a una rampa y es como un viaje de ida y vuelta, es un viaje que se hace dentro del museo, dentro de las colecciones, que se inicia la entrada, se recorre a través de la rampa, que sería el punto del callao que decíamos antes, y se vuelve a salir, ¿no? Bueno, aquí quizás se vea un poco, había algunos restos arqueológicos que persistían del antiguo claustro, como son estos arcos, aquí se ve lo que es la Iglesia de Santa Lucía, el Palacio del Cordón y esa estructura un poco, digamos, de ida y vuelta, que gira todo en torno a la rampa, que es el corazón tecnológico del edificio, ¿no? Aquí se ve esa quinta fachada, construida con los lucernarios, todos iguales y diferentes, que donde, digamos, que está ubicada donde antes había el patio del Palacio del Cordón, ¿no? Sin embargo, ese patio del Palacio del Cordón, que se niega con esta construcción cúbica, que lo maciza, se vuelve a abrir o vuelve a ver una reminiscencia de él en esta estructura, digamos, en este vacío que se produce en la cubierta, ¿no? Bajando por la cuesta, digamos, hacia el museo, las letras se ponían ahí, se disponían casi como unas letras, como ropa tendida, ¿no? Hay una ropa tendida un poquito de curvada sobre la tapia, ¿no? Esto es una tapia sin mucho valor, nosotros estamos ahora encima de la muralla y por aquí, por esta pequeña puerta, ya se entraba al espacio del museo, ¿no? Bueno, esta es la escala un poco de la tapia que veríamos, ¿no? Y de esta la entrada al museo donde ese corte geológico se confrontaba, o esa piedra natural se confrontaba con esa piedra artificializada en el corte, ¿no? Aquí es gracioso ver porque, claro, nosotros nunca pensamos que esto tuviera ventanas, era una caja maciza y arriba tenía a los lucenarios y punto, ¿no? Pero nuestro aparejador metió estas ventanas, metió unas cuantas ventanas en el presupuesto, entonces un día en la obra nos dicen, oye, ¿que dónde ponemos las ventanas? Dicen, ¿qué ventanas? Este edificio no tiene ventanas. Dicen, no, estas que están aquí. Entonces, yo recuerdo a Luis y a mí con las ventanas por la obra, tratando de encuadrar las visiones que nos gustaban, ¿no? Por eso están puestas un poco ahí cada una a su bola, esta era bonita porque miraba la roca y ahí creció un arbolito, ¿no? Justamente donde estaba la mirada, la mirada tiene esa condición de capacidad de crear, ¿no? De crear, en este caso, la visión del árbol, ¿no? Aquí se ven esas ventanas y aquí se ve un poco la textura del muro, ¿no? La verdad es que esto es interesante porque yo me acuerdo que nosotros hicimos este proyecto y fuimos a enseñarlo a la Comisión de Patrimonio. Estamos en una zona arqueológica y de interés cultural y fuimos a la Comisión de Patrimonio, ¿no? Entonces, le pareció bien el proyecto, más o menos respetuoso, la idea de la quinta fachada, todas estas cosas que ya he contado, pero no dijeron de qué material es. Y dijimos, bueno, pues este edificio va a ser todo con chapones de dos centímetros de acero soldados, ¿no? Va a ser como la caja del tío Gilito, ¿no? Que guardas los tesoros de la ciudad, en vez de los tesoros del tío Gilito, los tesoros de la ciudad, a los del patrimonio les pareció poco serio, hombre, la caja del tío Gilito, no lo vemos, no lo vemos, esto de acero no lo vemos, ¿no? Bueno, pues nada, fuimos ahí para casa, tal, cómo lo haremos, pero cómo... Entonces al día siguiente dijimos, oye, pues mira, lo vamos a hacer de piedra, ¿no? Todo de piedra, de piedra. Hombre, es que estos palacios, estos palacios de esta zona eran palacios muy pobres, no eran de piedra, eran como de barro, de tapial, de adobe, ¿no? Y la piedra es demasiado noble, vale, pues venga, pues nos vamos. Entonces al día siguiente, oye, pues lo hacemos de adobe, ¿no? De barro. De barro, de barro. Es que vamos a hacer una inversión muy grande y se va a caer el barro dentro de diez años, ¿no? Bueno, pues ya no sabíamos de qué hacerlo, ¿no? Y entonces decidimos hacerle una cosa totalmente ambigua, que luego fue muy exitosa, que es una piedra del lugar, muy blanda, una piedra arenisca muy blanda, casi como el barro, cuando la corta, se corta con sierra y es casi como barro, luego cuando se seca ya se queda más dura, del tamaño de una pieza de adobe, ¿no? Entonces tenía ese punto de que era de piedra, pero era muy humilde porque era del tamaño del adobe y daba esta textura un poco que a nosotros siempre nos ha gustado, que es la textura en la cual no busca la perfección, sino que busca que la huella del ser humano se vea, que la huella de la imperfección esté ahí presente, ¿no? Por eso están todas estas piedras un poquito movidas y que se ven como esa superficie continua, pero con una cierta discontinuidad que tiene que ver con cómo el ser humano ha ido colocando cada una de las piedras, ¿no? Al interior, cada sala son siempre lo mismo, es un suelo de madera, algún mosaico en el suelo, los muros de hormigón y los lucernarios que van iluminando. En este caso, la rampa va por aquí y ahí estarían las impulsiones del aire acondicionado y el retorno se produce debajo de la vitrina, ¿no? Algún mosaico desde la rampa se puede ver en las paredes, o bueno, alguna pieza… Este es un museo muy chiquitito, ¿eh? Pensemos que esto es la sala de medieval y una persona… Pues sería una persona así, es decir, este es un espacio que mide tres metros y medio, ¿no? Es un espacio… Pero como veis, cada sala tiene los mismos elementos que las otras, pero es diferente, ¿no? En este caso, la madera sube, el hormigón, la pieza es más pequeña, los lucernarios pasan por encima, ¿no? Y aquí se ve, pues, alguna visión diagonal que aprendimos que esa cosa de la diagonalización, pues, daba una mayor dimensión al espacio. En la parte de atrás tenemos lo que es el almacén, que estaría aquí en este hormigón, la piedra se reservaba solamente para las salas y aquí estaría lo que sería el taller de restauración, ¿no? Bueno, este es, por lo tanto, nuestra primera obra y casi, si el primer dibujo que os he enseñado era el germen de toda la obra, en realidad esta es la obra que cataliza luego todo un proceso, ¿no? Aquí se ve muy bien esa idea de la quinta fachada con todos los lucernarios hechos iguales, dando a salas que son diferentes entre sí, ¿no? La segunda obra que hicimos fue el Auditorio de León. La verdad es que el Auditorio de León fue curioso porque, bueno, lo ganamos con este dibujo, ¿no? Era un concurso bastante importante, nacional, había muchos arquitectos y lo ganamos y cuando estábamos hablando con el jurado me dice, no, lo ganasteis por este dibujo. ¿Por qué? Bueno, pues, en realidad, este es el, bueno, aquí lo vemos un poquito atrás, este es el río Bernesga, la ciudad histórica de León estaría por aquí, este es el ensanche de los años 60, este es el ensanche de los años 90 y este es el Hostal de San Marcos, ¿no? El Hostal de San Marcos era un hostal de peregrinos, o es un hostal de peregrinos que ahora es un parador, pero que estaba fuera de la ciudad, ¿no? Fuera de la ciudad estaba aquí el puente, lo llaman el puente romano, y el hostal estaba fuera de la ciudad que estaba por aquí, ¿no? Esta ciudad fue creciendo y al llegar ahí lo que se produjo fue una situación muy rara y es que delante de uno de los grandes edificios de León, que es el Hostal de San Marcos, se produjo un aparcamiento, con una gasolinera, un lío, ¿no? Como ocurre en todas las ciudades, vas empujando los coches y llega un punto, y realmente nuestra propuesta decía, bueno, aquí hay que hacer un auditorio, está bien hacer un auditorio, pero lo importante no es hacer este auditorio, lo importante es limpiar lo que hay delante del hostal, limpiar todo el hostal y hacer una plaza, una plataforma, que se quite la gasolinera que estaba aquí y que se quite todo el aparcamiento y se lo lleven para otro sitio. Esa era la primera idea. La segunda es, lo importante no es este edificio que voy a construir yo, sino este edificio que hay aquí. Por lo tanto, el Auditorio de León tiene que mirar con respeto al edificio que estaba allí, ¿no? Al Hostal de San Marcos. Por lo tanto, el auditorio quería ser como una especie de león de cien ojos que está mirando al Hostal de San Marcos. Así construía como una cara, una cara de león que está mirando al Hostal y detrás el cuerpo del auditorio, bueno, aquí se ven el primer croquis, el auditorio que tiene más volumen, que tiene más, pues pasaría a un segundo plano. Con eso jugaríamos con una pieza de menor escala, rematando, por lo tanto, este salón urbano que hacíamos aquí, con las casas de los años 60, el Hostal de San Marcos, el fondo del río y nuestra fachada que remataría un poco esa plataforma que proponíamos que se rehiciera esa zona. La verdad es que es interesante para los alumnos. Muchas veces dibujamos mucho, dibujamos mucho, pero en realidad lo importante está en pequeñas cosas. Yo creo que este dibujo, que es un dibujo ni siquiera bonito, pero está hablando de toda una estrategia de rehabilitación o de revitalización de una zona histórica de la ciudad y sobre todo de la puesta en valor de un edificio que es magnífico. Es un edificio magnífico que nosotros en aquel momento éramos muy supersticiosos, no lo voy a negar, y hacíamos todos los concursos sin ir a ver el sitio. Eso es como muy escolar esto. O sea, hacíamos un concurso, pues lo fundamental era no ver el sitio, sino analizar el sitio como un viaje imaginario. Buscábamos documentos, planos antiguos, fotografías, y nos apareció esta fotografía, que era una fotografía bastante bonita, de la iglesia del Hostal de San Marcos. Es una iglesia donde hay una saetera aquí, otra saetera, una campana. No tiene esa condición, por una parte unitaria, pero por otra parte fragmentaria, con las conchas, con este rosetón, un poquito todo fragmentario. Y entonces, la verdad es que nosotros un año antes o cosas así, que estábamos trabajando en el Museo Thyssen con Moneo, habíamos tenido que ir a Londres, estábamos en una comida allí en Londres, en un restaurante, así como neoclásico, con columnas y tal, bastante bonito, todo muy ritmado, las ventanas todas iguales, en un salón como este, más o menos, pero alto, y todo. Y era muy bonito porque ese día se les estropeó el aire acondicionado, estábamos tomando ahí un Rosbib, y entonces, de repente, el camarero, como empezó a hacer calor, empezó a hacer ventilación natural, cosa que es magnífica, mucho mejor que el aire acondicionado, y empezó a abrir ventanas. Y según abría ventanas, cada vez que abría una ventana, aparecía otra ventana detrás. Abría una ventana clásica y salía una ventana moderna, porque, en realidad, el restaurante estaba dentro de un edificio moderno, era una arquitectura dentro de una arquitectura, y no se correspondían los huecos del salón donde estábamos con el salón, con el edificio que había. Entonces, iba abriendo ventanas, y las ventanas ritmadas aparecían con otras que estaban a su bola, como diría nuestro carpintero. Y eso se nos ocurrió, y nos dijo, qué idea más buena, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto así? Como no teníamos proyectos, decidimos hacer una cosa que os la vendo, porque es una idea estupenda, os la vendo a todos para que la hagáis, que es una biblioteca de ideas. Cuando uno tiene una idea, o menos se tienen muchas ideas en la vida, os lo vaticino ya, porque ningún arquitecto tiene cuatro o cinco ideas, pues hay que ir haciéndose su biblioteca de ideas. Tienes una idea, entonces haces una maquetita, esta es la maquetita que nosotros nos hicimos, entonces fuimos ahí poniendo las, para poner las bibliotecas de ideas, cada idea que se nos ocurriera, pues teníamos una idea, y una maquetita y la guardabas. Esta es la idea que representaba esa idea de la independencia de las ventanas interiores con las exteriores, o la independencia de un orden canónico con un orden aleatorio. Cuando fuimos a hacer el concurso, y nos acordamos de esa foto del hostal, y nos acordamos de, fuimos a nuestra biblioteca de ideas, fuimos ahí andando a la biblioteca de ideas, y nos encontramos con que solamente había una idea. Ya digo que no hay muchas ideas, los arquitectos no tienen muchas ideas. Cogimos la idea y la utilizamos para este concurso, que era esta maqueta. En la idea de esa maqueta, luego salió ya el proyecto mucho más elaborado, que es este, en el cual se establece un sistema canónico, de ritmado en la fachada, y sin embargo, los huecos interiores no coinciden. Aquí había una discusión graciosa, esto tiene que ver también, igual que digo que hay que hacer esa biblioteca de ideas, hay que asumir la idea del compromiso, del acuerdo. Nada se hace porque yo quiero, sino se hace porque uno llega a un acuerdo con otras personas. Aquí, por ejemplo, Luis y yo discutíamos si una fachada, porque no habíamos hecho fachada, solamente habíamos hecho el Museo de Zamora, que no tenía fachada, tenía quinta fachada, y las ventanas las habíamos puesto así como habíamos podido. Entonces, discutíamos si una fachada tenía hueco en el centro o pilar. Entonces, Luis decía, hombre, una fachada moderna, quería hacerla moderna, tiene que tener estructura en el eje, para negar el eje, y que en el fondo las entradas se produzcan lateralmente. Yo decía, pero una fachada clásica tiene hueco en el centro, tiene el eje. Esa discusión nos llevó, no nos íbamos a pelear, nos llevó a hacer una esa que tiene siete huecos arriba, ocho, nueve, diez, once, doce, de tal manera que pasas de hueco a pilar, hueco a pilar, y eso nos daba con las diagonales las alturas. Entonces, establecíamos esta retícula canónica en el exterior, y, sin embargo, en el interior, pues estas dan al aire acondicionado, aquí hay una sala de mucha altura que coge estas seis ventanas, aquí hay una rampa que va pasando y vas evitando las ventanas, cada una de estas ventanas va mirando hacia el Hostal de San Marcos, a estas pasan por encima de la rampa y saltan al otro lado, de tal manera que cada ventana es igual y diferente a las anteriores. Si en el Museo de Zamora, cada salón o cada sala era igual y diferente a las otras, aquí lo que hicimos es que cada ventana fuera igual y diferente. Aquí vemos un poquito algunas de las ventanas, como se verían desde dentro, mirando hacia afuera. Y aquí se ve el león. La verdad es que esta sería la cabeza del león con cien ojos, el cuerpo del león que está detrás y luego la cola que son las oficinas. Lo que es interesante de esto es que al descomponer el volumen en dos piezas, haces que esta fachada trabaje como elemento que remata el salón urbano y que remata esa pieza, de tal manera que construye una fachada, una cara que está mirando, mientras que el objeto de mayor dimensión se queda en segundo plano. Bueno, entonces aquí está la fachada con los elementos todos iguales y diferentes entre sí y la construcción del volumen mayor que está en segundo plano, como veis ahí. Bueno, lo que propusimos aquí era un homenaje, era un auditorio de 800 plazas aquí y 400 aquí, es decir, que fue un truco, porque en el concurso pedían un auditorio de 1.200 y otro de 800. Entonces nosotros habíamos hablado con un arquitecto especialista, que era José María García de Paredes, de esto y nos dijo, mira, la silla de auditorio vale un millón de pesetas, de pesetas, no de euros, que son 6.000 euros para los que no. Entonces, no nos correspondía, porque ellos tenían 1.200 millones de pesetas, 1.200 millones de pesetas, para hacer todo el auditorio. Entonces nosotros nos salían 1.200 plazas, pero ellos querían 1.200 y 800. Entonces hicimos esta trampa, lo reconozco, somos bastante tramposos, que había un auditorio que tiene 800 aquí, 400 aquí, de tal manera que cuando quieres un auditorio de 800 usas este, y cuando quieras uno de 1.200 usas este, y les añadimos que si quieres uno de 400 usas ese. Eso es un auditorio bifocal, que tiene varias configuraciones, esta se ve configurado como auditorio, una especie de ballena que está dentro del auditorio, una especie de ballena de madera negra, ahí lo veis, esto es para 1.200, se podía hacer un teatro de 800 personas, o se podía hacer una pequeña sala de conciertos, o un pequeño teatro de 400. Esto que parece una tontería y que es una trampa durante el proceso del concurso, y que en realidad gracias a ello ganamos, porque éramos los únicos que conseguimos realmente, sin engañar, meter el proyecto en presupuesto, pues eso ha hecho posible este proyecto, lo cual tiene que ver con esta condición también de lo posible, la posibilidad, yo creo que hablo a los estudiantes, es importante aprender estas cosas del acuerdo, de la igualdad y la diversidad, y también la idea de lo posible, de aquello que es posible. Aquí se ve un poco la fachada, las letras de auditorio, las hicimos ahí con unas chapas mal puestas ahí, que se vieran, aquí se ve un poco la estructura de la fachada, y el cuerpo posterior, y esas letras que están un poco casi humildemente colocadas, como un objeto que se deja apoyado, igual que las de Zamora, como tela, como ropa que está colgada en la muralla, esas eran una vitrina, como a medio montar con las letras puestas un poco ahí apoyadas. Bueno, en el interior vestíbulos muy elementales, también de madera y hormigón, y luego la sala toda negra, toda de madera oscura, para que cada persona se sienta muy aislada, digamos concentrada en lo que es la escena. Aquí se ve un poco esta sala, que en realidad aquí son los 800, aquí son los 400, estas butacas suelen ser más baratas, entonces es bonito, porque cuando vas a un concierto, esta persona está más informal, vestida, son más baratas, y desde aquí miran a todos los demás que van encorbatados en el otro lado. Desde aquí los que están encorbatados, miran enfrente a los que están un poquito más informales. Tiene esta cosa interesante de aceptar al otro, aquel que es diferente a ti, y que está detrás, digamos, de la escena, que tú estás viendo al pianista, pero detrás estás viendo gente más informal o más formalmente vestida. Bueno, el tercer proyecto que hicimos fue el Museo de Castellón. El Museo de Castellón, bueno, estaba, digamos, Castellón es una ciudad histórica bastante dañada, que tiene un ensanche de los años 30, que está por aquí. Aquí había un colegio, de los años 30, un colegio como ecléctico, y el colegio de arquitectos lo había salvado, porque lo querían tirar para construir edificios de vivienda de 10 alturas, y al final se había salvado de la piqueta, dándole una protección, y se convocó este concurso, para hacer una idea bastante tonta, pero bastante bonita, que era, como en Castellón había cuatro museos pertenecientes a la Diputación, pues, ¿qué pasaba si agrupábamos todos los museos en un único para crear sinergias y crear mayor atracción? Bueno, estos son los primeros croquis en los cuales ya está la idea, la idea era, había dos ideas, una, aunque había que conservar toda la escuela, nosotros propusimos solamente conservar dos elementos, el claustro con los árboles que los estudiantes habían plantado hacía 70 años, y la iglesia que tenía un artesanado bastante bonito, es decir, dos contenedores, un contenedor que eran los arcos del claustro con los árboles, y otro contenedor que era la pequeña capilla o iglesia con un artesanado, todo lo demás lo desmontamos, pero aprovechamos la huella para hacer, bueno, pues un museo aquí, una zona de conservación, un museo puerta cerrada, pero este edificio era lo importante que eran los cuatro museos apilados, ¿no? En realidad lo que planteamos es ¿qué pasaría si montamos tontamente un museo encima de otro? Y esa es la idea del Museo de Castellón, pero cuando dijimos, bueno, ponemos los cuatro museos así, nos miramos Luis y yo y dijimos, joder, somos un poquito perezosos, o sea, intelectualmente, no parece que hayamos hecho un gran descubrimiento, ¿no? Y entonces, oye, ¿qué pasa si metemos una doble altura? Los arquitectos, cuando no sabemos qué hacer, ponemos dobles alturas, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Vamos, me queda el proyecto un poco tonto, ¿qué hacemos? Doble altura, claro, Luis y yo nos miramos y decimos, todavía seguimos siendo un poco perezosos intelectualmente, ¿no? Y dijimos, ¿qué pasaría si, ya que en Zamora hemos hecho esta cosa de la igualdad y diversidad en planta y en León, esta cosa de la igualdad y diversidad en fachada, ¿qué pasaría si lo ensayáramos en sección? O sea, ¿qué pasaría si hiciéramos cuatro museos apilados en el cual la doble altura fuera cambiando de posición, ¿no? Esta es una maquetita de alambre que hicimos para verlo, es como una cascada de espacios en doble altura, ¿no? De tal manera que, bueno, es interesante porque cada museo tiene su zona escala 1-1, o sea, que uno se relaciona pieza a pieza con las piezas del museo, ¿no? y sin embargo, luego hay una doble altura que es la zona de descanso, por lo tanto, escala 1-1, escala 1-2 y luego la totalidad del museo en diagonal, ¿no? Esto también venía de una especie de comentario de Rafael Moneo que nos dijo una vez, cuando te habla el maestro, él a lo mejor lo dijo por decir, pero cuando te dice una cosa parece que ya se te queda en la cabeza para siempre, nos dijo, claro, los edificios, Emilio, los edificios buenos son pequeños por fuera y grandes por dentro, ¿no? Y la verdad es que si uno se fija, muchos de los edificios que nos gustan son pequeños por fuera y grandes por dentro, estoy pensando, la mezquita de Córdoba uno lo ve, unas tapias, tal, y de repente llegas dentro y, madre mía, qué bonito, ¿no? Qué dimensión en diagonal, ¿no? O uno va al Panteón, ¿no? De Roma, entonces entra y, es un edificio no muy grande y cuando entras, ves la cúpula y dices, joder, qué tamaño, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es decir, desde fuera se ve como un edificio más o menos tal, pero cuando entras, uno lo que percibe es la totalidad del edificio, que es la diagonal, por lo tanto, están multiplicando las distancias por raíz de dos y, por lo tanto, acaban siendo una percepción, digamos, bastante sorpresiva, ¿no? del edificio. Bueno, aquí está el atrio de entrada, vestíbulo, el atrio que habíamos, o la, el claustro que habíamos conservado con los árboles, la capillita, este es el museo a puerta cerrada que tienen las oficinas, salón de actos, salas, exposiciones temporales y biblioteca, esta es la zona de restauración y aquí estaba el apilado de cuatro museos, ¿no? Los cuatro museos que se apilaban generando esos vacíos que van a ir cambiando en las distintas plantas, ¿no? Haciendo que cada museo tenga los mismos elementos, pero varían porque en realidad el vacío está colocado en diferentes posiciones, Ahí se ve muy bien esa sensación de la diagonalización del espacio a través simplemente de ir moviendo los espacios en doble altura. Bueno, este es el edificio como es por fuera, que es todo de fundición de aluminio, de motores, de aluminio, de chasis, de aluminio reciclado, ¿no? En realidad los chasis como tienen mucha grasa no se pueden reciclar para todas las piezas de aluminio, los coches, no se pueden reciclar para aluminio de primera fusión, sino que ya pasan a ser de segunda fusión y por lo tanto reciclados. Entonces, tiene unas placas de 90 por 90 y luego unas lamas, ¿no? Donde hay ventana se ponen las lamas, estamos en un entorno, digamos, muy doméstico y un poco agresivo de diez plantas, entonces el edificio es un edificio como muy hermético. Muchas veces cuando lo veo digo aquella caja del tío Gilito que queríamos construir en Zamora y que no pudimos construir, en realidad la construimos luego en Castellón porque en realidad aunque no está hecho con chapones de acero soldados, pero sí tiene ese aspecto metálico, ¿no? Bueno, esto es una foto de una arquitecta suiza que trabajaba en la oficina y le mandamos a hacer fotos con gente y la verdad es que está bien para ver cómo la gente ve las cosas, vete al Museo de Castellón a hacer fotos del museo con gente, foto, entonces lo ves y dices, ah, pero claro, es interesante porque en realidad está hablando de la aparición de las personas digamos que son los únicos, esto es un suelo muerto y esto es un suelo en realidad vivo, las personas son las únicas que son capaces de dar vida a la arquitectura, bueno, esto es una foto desde que se ve el claustro con los árboles y un poco la caja metálica que se ve la zona de restauración, los árboles, etcétera, y por la noche un poco ese vestíbulo de entrada con ese maclaje de los lucernarios del auditorio y aquí entrando al interior ya uno coge esa escala diagonal, esa escala de todo el espacio, como veis hay uno, dos, tres, cuatro, espacios que se van superponiendo en diagonal y que hacen que el espacio sea muchísimo mayor, aquí se ve esta foto es interesante porque se ve reflejado lo que es la escala 1-1 en relación a los cuadros, se percibe un poco esta escala doble de estas zonas de estancia y luego ya uno ve la escala de todo el edificio en diagonal en la visión del conjunto, esta sería una sala ortodoxa con las ventanas y las protecciones y aquí se ve un poco lo que es la sala normal con el espacio diagonalizado, esta es la visión desde fuera, aquí estará la entrada, aquí las letras, ya habéis visto que en los tres proyectos estábamos obsesionados en cómo escribir las letras, aquí decimos hacer una cosa un poquito más pesada, entonces pensamos como hay un sótano que tiene que recibir luz, ¿qué pasaría si hiciéramos las letras como unas vigas de hormigón que son capaces de soportar la losa de la entrada y hacer un lucenario? Por lo tanto, son letras, son vigas y son lucenario, ¿no? Nos pareció, ¿no? Bien, esto es importante, no se hace nunca nada por una sola razón, en arquitectura hay que hacerlo al menos por dos razones, o sea, vigas, letras y lucenario, ¿no? Entonces, cuando lo hicimos, lo propusimos, llegamos a la obra y el constructor nos dijo, oye, es que esto es muy caro porque el encofrado aquí y tal, es un poco lío lo de las letras, oye, ¿os importaría que las hiciéramos en Madrid prefabricadas? Entonces, Luis y yo nos miramos y dijimos, sí, sacamos el libro de órdenes, ya decía el libro de esto y con lápiz, las letras irán todas montadas en cinco camiones iguales a la misma distancia y el mismo día, ¿no? Entonces, hicimos esto, ¿no? La verdad que está bien, ¿no? Porque entonces, claro, convierte esto algo que es una letra, que es una viga, que es un lucernario, ¿no? En realidad, en una acción, ¿no? Una acción que duró diez horas, en la cual íbamos por la carretera con las letras perfectamente ordenadas, ¿no? Los camiones, yo iba detrás con el otro coche, con un móvil, oye, que os estáis separando la M, que no está muy bien, pero era un poquito más tal, ¿no? Entonces íbamos ahí controlando la letra, ¿no? Entonces, claro, los conductores que iban conduciendo, ¿no? Cuando pasaba la letra, ¿no? Totalmente fascinados, ¿no? Entonces fue un evento curioso porque en realidad dio mucha presencia al Museo de Castellón, ¿no? Porque en realidad se entendió que se estaba haciendo un museo nuevo, fue un momento bastante importante, ¿no? Era bonito porque, por ejemplo, podías lanzar mensajes, ¿no? Pasas delante un torito, mu, ¿no? Un mensaje, los mensajes de la arquitectura son mensajes elementales, ¿eh? No se puede lanzar un mensaje complicadísimo, no, mu, ¿no? O sea, son mensajes que tienen que ser sencillos porque si uno quiere lanzar mensajes la gente no te los va a entender, Entonces hay que tratar de esencializar, ¿no? Luego cuando llegas a un peaje, ¿no? Pues de repente se juntan y se vuelven a separar, ¿no? Todas las letras, ¿no? Entonces tienen que volver al orden. Pero quizás la foto mejor de toda esta historia, de toda esta acción, fue, es esta, que es incluso la foto más importante de todo lo que yo voy a contar hoy, ¿eh? O sea, porque realmente esta es la foto, si me dijeran, ven, Emilio, tienes que dar una clase con una sola foto, pondría esta, ¿no? Porque en realidad es la más importante. Porque estos tíos, cuando empezamos por la mañana, son los conductores de cada camión, Cuando empezamos por la mañana los dicen, no, estos arquitectos, digo, oye, tenéis que ir a la misma distancia, a las cinco de la mañana, tenéis que ir a la misma distancia, no se pueden separar. Pero, hombre, ¿cómo vamos a ir a la distancia? Es que no es un lío para nosotros. No, no, tenéis que ir a, ¿qué distancia podéis ir? 50 metros, tenéis que ir a esa distancia, todos, no os separáis, si os separáis os voy a llamar, porque esto es un lío, pero, estos arquitectos son idiotas, ¿no? Así, ¿no? se ponen mirándose a nosotros totalmente enfadados, tal, ahí se pusieron, esto ya es a mitad de camino, ¿no? A mitad de camino, mirarles las caras, o sea, vosotros, tenéis que fijaros que en realidad ya están contentos, ¿no? Están orgullosos de esa labor que están haciendo, ¿no? Pero no solamente están contentos, sino que se parecen a sus letras. O sea, mirad la M, mirad la M, los ángulos de la M, ¿no? Yo, o sea, la única, o sea, uno no pone un brazo así, como así, ¿no? O esta U, fijaros, esta U con esta barriga, que es exacta, o esta S con esta doble barriga, ¿no? Pero, ¿cómo uno se puede poner con la misma inclinación exactamente que su letra? O sea, ¿cómo es posible que uno diga, me voy a poner exactamente con la misma inclinación, ¿no? Para que se vea perfectamente, ¿no? Que estoy aquí, ¿no? Bueno, realmente uno lo ve, yo muchas veces veo esta foto y digo, ojo, esto es mágico, ¿no? La arquitectura tiene esta condición mágica, ¿no? Tiene esta condición mágica, porque normalmente es algo, esto es muy importante, es algo que hacemos las personas, eso lo sabemos, ¿no? La arquitectura la hacemos las personas, y la hacemos con personas, que son estas, ¿no? Y la hacemos para las personas, ¿no? Es algo con personas, para las personas, con personas, lo hacen las personas, con las personas, para las personas. Esto es una cita a Jonah Friedman, que tenéis que seguirlo, que yo creo que está bien, Lincoln dijo lo mismo de la democracia, pero bueno, Lincoln lo dijo de la democracia, Jonah Friedman lo dijo de la arquitectura, y yo le repito esto. Pero es que es interesante, porque la arquitectura, ese es el mensaje más importante, muchas veces estudiamos y hacemos cosas abstractas, mira qué maqueta más, o mira qué espacio más increíble, pero ¿cómo que espacio? Esto es, lo haces tú, que eres una persona, lo vas a hacer con personas, y es para las personas, si no, no tiene sentido, y es muy importante la condición colectiva, la condición colectiva, o sea, no hacemos las cosas los arquitectos, que muchas veces los arquitectos nos pensamos que somos Dios, en el sentido que somos capaces de crear de la nada algo, no es verdad, no creamos nada, trabajamos en equipo, trabajamos todos juntos, yo os he enseñado la primera foto, no lo he comentado, la oficina, es un poquito esa oficina, no son Mansilla y Tuñón, sino Mansilla y Tuñón, son los representantes de un conjunto de personas que trabajamos en equipo todas, y que es importante darles, o sea, yo está aquí Carlos Brahe, que es una persona, y María, que son de la oficina, un poco en representación, porque el trabajo es un trabajo colectivo, pero también con los constructores, con los carpinteros, y parte de la labor del arquitecto no solamente es dibujar, sino es convertir esa actividad de la arquitectura en algo colectivo, y en la cual todo el mundo se vea implicado en ella, no? Bueno, la verdad es que estos, eran muy graciosos los conductores, porque ya al final les gustó tanto el asunto que iban llamando a sus mujeres, oye, que ya llegamos a Castellón, y entonces ahí estaban como esperando toda la familia, no? Entonces, para que no se rompieran las letras se saltaron todos los semáforos de Castellón, para que la letra no se perdiera, no? Las palabras no se perdieran, y bueno, al final llegamos allí después de esa aventura de diez horas, bastante divertida, pero en la cual aprendimos mucho, no? Bueno, este es el resumen de las tres primeros obras que hicimos, la verdad es que contado, pasados unos años es curioso, en el cual trabajamos igualdad y diversidad en planta, un edificio que es el Auditorio de León que trabajamos igualdad y diversidad en alzado, y un dibujo, y un proyecto que es el Museo de Castellón que trabajamos igualdad y diversidad en sección, no? De repente uno se para y dice, anda, que curioso, no? Es importante de vez en cuando pararse a reflexionar sobre lo que uno hace, Igual que en la escuela de vez en cuando tenéis que reflexionar no sobre lo que tenéis que hacer para mañana, sino lo que he hecho en los últimos dos o tres años, o sea, qué trabajo estoy haciendo, qué es lo que estoy recorriendo, qué camino estoy haciendo, no? Y eso es importante porque te permite valorar y seguir para adelante, no? De este, a partir de ese mapa de esos tres dibujos, hemos estado en el estudio siempre haciendo dibujos, mapas de cuáles son las familias, de trabajos que tenemos, cuáles son las relaciones, Para tratar de descubrir cuáles son las leyes internas de aquello que a veces lo haces conscientemente, pero con una cierta sensación de inconsciencia, no? El siguiente proyecto es el archivo y la biblioteca de la Comunidad de Madrid, que es un, bueno, esto es el, esto es el Prado, Este es el Museo del Prado, este es el Paseo del Prado, la estación de Atocha y aquí había una zona industrial donde estaba la fábrica de cerveza del Águila, Se convocó un concurso para reformar este edificio, que era un edificio curioso, en el cual había tres o cuatro trozos que eran de 1913, como este, esta pieza de aquí, esta pieza de aquí, y luego el edificio fue creciendo, esta que era la administración creció así, esto que era la maltería creció así, luego la heladería, los hilos empezaron a crecer por aquí y este que era el edificio de cocción empezó a crecer como un chorizo a la inversa, ¿no? ¿Veis? Realmente, si hay un edificio donde uno le ve las leyes de crecimiento es este, que se ve como se va añadiendo trocitos, sin embargo, en el pequeño trozo de aquí ya estaba el germen de todo el proyecto, de todo el edificio, y luego va añadiendo estas cosas, tal, tal, de distintas piezas, entonces se convocó aquí un concurso para hacer un gran centro cultural, ese centro cultural por razones ganamos el concurso y por razones que no, eso se convirtió en un centro documental en vez de centro cultural, cambiaron los partidos políticos y de cultura se pasó a documento, ¿no? El PSOE se pasó al PP, cultura, documentos, la verdad que muchas veces hay cosas que parecen que no tienen importancia pero uno piensa sobre ello y son curiosos, Esta era la arquitectura que nos encontramos, una arquitectura ecléctica, industrial, hecha toda en ladrillo, en la cual, bueno, ya veía aquí un poco, estos son silos de los años 60, estos son todos los silos de los años 30, el edificio de administración, todo hecho, aquí en Madrid decimos, está hecho todo en neomudéjar, madrileño, ¿no? Está bien, pero bueno, se parece, ¿no? Pero en realidad todo esto venía a las láminas industriales que a principio del siglo XX circulaban por toda Europa, ¿no? De cómo construir edificios industriales, los ingenieros no hacían arquitectura sino que tenían unas láminas y hacían edificios industriales tirando las láminas, entonces estos son, en realidad, arquitectura no neomudeja sino arquitectura industrial de principio del siglo sacado de las láminas industriales que circulaban por toda Europa, ¿no? Y desde el primer momento nosotros pensamos que era lo que queríamos hacer en ese concurso era trabajar con esas piezas que estaban tan cercas unas de otras y con esa densidad que se había producido, ¿no? Yo no, voy a volver un poco atrás, es interesante verlo, a ver. O sea, el estado actual, como veis, se producen situaciones por su método de crecimiento en lo cual hay edificios muy próximos, ¿no? Sitios absolutamente imposibles, distancias que no son legales, esa cosa de una cierta densidad que venía dada por la condición industrial, pues nosotros pensamos que lo que era interesante era trabajar con esa misma idea, es decir, plantear que el contexto aquí era esa idea de arquitectura industrial, en aquel momento era arquitectura industrial de principios del siglo XX y nosotros íbamos a decir, íbamos a trabajar con arquitectura industrial de finales del siglo XX, pero arquitectura industrial al fin y al cabo y tratando de establecer relaciones muy tensas de dimensión, casi como si fueran bodegones, ¿no?, de edificios, ¿no? Entonces, esta es la solución más o menos planteada que es, bueno, pues se van poniendo, como veis, a estas dos piezas existentes, se añade una tercera tremendamente próxima, se van colocando las piezas muy juntas, ¿no?, conservando las zonas más importantes como el edificio de cocción, este de aquí, el edificio de administración y el edificio de maltería, ¿no? Y se va haciendo que las relaciones se establezcan entre los vacíos, como quien dice, ¿no? Bueno, aquí, por hablar, esta es la biblioteca regional y este es todo lo demás, es el archivo, ¿no? Aquí se ve lo que es la biblioteca, lo que es la rehabilitación y esto es la zona nueva, la zona nueva es esta, que es 70-30 de rehabilitación, 70 de rehabilitación, 30 de nuevo edificio y aquí al revés, el archivo regional es más o menos 30 contra 70, ¿no? Bueno, esa es la idea de bodegón, de piezas que se suman unas a otras, por lo tanto, el contexto se produce no tanto por hacer una arquitectura igual, sino por hacer una arquitectura industrial, principio, siglo, final de siglo y por hacer una arquitectura que se construye, digamos, construyendo los vacíos, Aquí esta es la rehabilitación, como están los edificios, se hacen unas puertas, etcétera, se recicla, aquí hicimos un experimento ya hace muchos años de reciclado de ladrillos y reciclado de hormigón, los ladrillos de los edificios que tuvimos que demoler sirvieron para sustituir todas las piezas que faltaban en los otros y el hormigón se machacó con unas máquinas de estas que machacan para hacer luego los hormigones interiores de los edificios, por lo tanto, se recicló lo más posible, ¿no? Por lo tanto, aquí estaría lo que llamamos el archivo y aquí estaría la biblioteca, como veis, se conservan los muelles de carga, etcétera, ¿no? Y tiene esa condición de bodegón o de piezas colocadas una al lado de otra muy próxima, ¿no? Casi llevando al límite la normativa de incendios, Aquí se ve la biblioteca, entonces, el silo este que de acuerdo a la normativa no había que conservarlo, lo conservamos porque pensábamos que era muy importante la imagen en la imagen del águila, ¿no? Y entonces, lo que hicimos fue que donde antes había grano, ahora lo que hay es libros, ¿no? O sea, que se hace una transposición de almacenaje de grano a almacenaje de libros. Bueno, aquí hay distintas piezas, ¿no? Como son los vestíbulos de entrada y como todas esas máquinas que había en el interior que eran bastante extrañas y que algunas no llegábamos a saber cómo funcionaban, en realidad se rehabilitan, se restauran y se dejan casi como ese escenario de máquinas célibes, ¿no? Que están todas conviviendo con una estructura digamos de lectura, en este caso la mediateca pues muy sencilla y sin muchas pretensiones, ¿no? Aquí se ve esa idea del bodegón, otra vez, de las piezas como se van colocando una al lado de otra casi mirando así y el archivo, ¿no? Que es esta, aquí hemos visto la biblioteca, ahora vamos a ver el archivo que está colocado en la parte posterior que es este edificio y que es, aquí lo vemos, Esta es la zona de entrada o de recogida, de recepción y detrás está el almacén, ¿no? Si está la biblioteca, esta es la zona del archivo, estos dos, esta es la zona pública del archivo y este es un edificio totalmente vacío, es un edificio curioso porque es un edificio vacío pero que tiene que cumplir toda la normativa de incendios, ¿no? y acaba siendo un edificio curioso, ¿no? Bueno, estas son las salas de consulta y este es el edificio de archivo que es un edificio totalmente, aquí hay una cosa curiosa y es que este edificio que está totalmente vacío, solamente hay papeles, tiene que cumplir una normativa de incendios para personas, ¿no? Una persona cada cinco metros, me parece. Bueno, lo más, la verdad es que eso fue curioso porque en la biblioteca tuvimos muchísimo problema para cumplimiento de la normativa de incendios, yo creo que las escuelas de arquitectura deberían de trabajar muchísimo más esto de la normativa de incendios porque yo creo que el gran tratado de arquitectura del siglo XXI son el cumplimiento de las normativas de incendios que es un poquito complejo, ¿no? Entonces, como en la biblioteca había usted tenido mucho lío, en el archivo trabajamos todo el rato con la idea de cumplir la normativa de incendios, entonces, una caja, todo este archivo es un edificio lleno de papel, por lo tanto, con mucha carga de fuego, pero sin ocupación, entonces, eso nos llevó a cuatro grandes escaleras en los exteriores que articulan todo el volumen, o sea, que el volumen tiene cuatro grandes escaleras pero que nunca se usan porque no hay nadie dentro de ese edificio, entonces, mientras que todo el archivo se pone con esa fachada más neutra, las escaleras luego se ponen como transparentes para dar, digamos, ese espacio al exterior, así se ve un poquito como son los archivos pero aquí se ve esas escaleras como las escaleras del edificio van construyéndose casi como esculturas que se abren hacia el exterior de tal manera que nunca hay gente pero en realidad siempre tienen esa condición un poco escultural. Y aquí se ve cómo era el edificio con esa condición atractiva, todos nos atraen estos edificios con esa condición industrial pero lo que era una arquitectura industrial de ladrillo ahora se convierte en esa arquitectura industrial de hormigón y vidrio, que es esta que vemos aquí. Bueno, aquí se ve la otra escalera. Claro, en este hay otro, el siguiente paso es trabajar un poco con las máquinas, ¿no? Si en esta hemos trabajado sobre la repetición del elemento constructivo en la Fundación Barrera Maza lo que trabajamos era con la idea de la convivencia de edificios históricos con máquinas. Nosotros eso lo tenemos muy comprobado. Cuando tú haces un edificio, hay un edificio histórico y alguien le añade un ascensor para acceder a un sitio, todo el mundo le parece fenomenal porque es un ascensor, es una máquina, un aparato de aire acondicionado. O sea, que en realidad es feo, pero oye, llegamos mejor al quinto piso, llegamos mejor, se climatiza mejor. Entonces, hay una percepción de que las máquinas pueden convivir con los espacios históricos de una manera más tranquila y lo enseñamos en este edificio que es en la fundación Pedro Barrera Maza en Vigo. Pedro Barrera Maza es una fundación que es la propietaria del Banco Popular. El Banco Popular es un banco que empezó en 1913, construyó este pequeño edificio de aquí y en Vigo, esta es la ría de Vigo, esta es la ciudad de Vigo que va cayendo hacia el mar y esta es la gran vía de Vigo al cual daba este Banco Popular. El Banco Popular ocupó compró dos solares y ocupó un poquito la fachada con una crujía y nos llamaron a nosotros para construir ahí un centro cultural que era el centro cultural de la Fundación Barrera de la Maza que en realidad ya lo habían ensayado en Coruña pero con la particularidad de que en Coruña era un edificio de 8.000 metros cuadrados y aquí nos decían que teníamos que hacer un edificio de 2.000 metros cuadrados es decir, la cuarta parte pero la gracia del asunto era queremos hacer un edificio que sea la cuarta parte pero que contenga la totalidad de las actividades culturales que se hacen en Coruña es decir, las actividades que se hacen en Coruña van luego a Vigo y se mueven de una a la otra entonces bueno pensando sobre estos dos temas uno cómo optimizar un espacio que es la cuarta parte del otro de otro digamos para cumplir las necesidades necesitaríamos cuatro veces más y cómo hacer convivir o cómo conviven las máquinas o cómo acepta la gente la convivencia de máquinas y patrimonio histórico pues podíamos trabajar con esto lo primero que hicimos fue restaurar esta fachada cambiamos las ventanas restauramos lavamos el vidrio pusimos un pequeño cartel de que se vea que es la Fundación Barrier y todo esto aquí está claro pero aparecen solamente estas pequeñas puertas en zigzag hechas así como quebradas con un lado negro y uno blanco en el cual bueno pues en la puerta principal no se ve aquí pero se podría ver escribimos como la acera era muy pequeña la percepción no es desde el otro lado pues las letras de Fundación Barrier de la Maza son negro sobre blanco en un sentido y blanco sobre negro en el otro y se leen bastante bien pero en líneas generales lo que hicimos fue restaurar esa pequeña construcción que había hecho la fundación el banco esa pequeña estructura es esta de aquí que es así el banco estaba aquí y había hecho esta fachada y tres metros de edificio por lo tanto nosotros íbamos a ocupar todo el patio con algo que no iba a tener fachada y que nosotros queríamos que cumpliera o la propiedad quería que cumpliera con esa capacidad esa flexibilidad para albergar colecciones o exposiciones muy variadas y funcionar de muy diferentes maneras y nosotros queríamos ensayar la idea de la máquina dentro como parásito que es capaz de ser aceptado por la sociedad entonces a partir de aquí bueno se plantean todo un sistema de mecanismos sacados de las tramoyas de teatro de los mecanismos teatrales de escenario para poder diversificar el uso y entonces bueno esto es la vista desde arriba no le vamos a dar más vueltas aquí lo que hacemos son cuatro espacios uno que es la caja negra que le llamamos la caja mágica que es una caja negra en el cual tiene un sistema de peines contrapesados que nos permite mover digamos las exposiciones colgar las más altas más bajas y un sistema de suelo con dobles espirales metálicas que se llama Paco Corporation aunque suene a broma se llama así es canadiense es un sistema bastante sofisticado para levantar plataformas bastante rápido que permitía cualquier tipo de configuración aquí hay dos sistemas de iluminación dos plantas con sistemas de iluminación que te permiten desde 50 lux a 9000 es decir hacer desde un quirófano hasta exponer un Picasso un dibujo de Picasso y arriba la última era una sala que reflexiona sobre el almacenamiento es decir todos los muebles del edificio los íbamos a poner en la última sala para no ocupar espacio en ningún sitio todos los muebles iban a estar en la última sala cuando uno necesitaba una silla o tal tenía que ir a recogerlas allí bueno aquí se ve la entrada con esta idea de los carteles como veis Fundación Barriga de la Maza como se lee ahí con esa idea del blanco sobre negro que es este digamos puertas son bastante bonitas como objeto esta es la crujía reformada aquí están dos grandes ascensores uno para el piano y otro para personas que dan paso un poco a las distintas piezas y esta es por ejemplo la sala de almacenamiento todas las sillas del edificio están colgadas del techo el falso techo de ese edificio de esa sala son esas sillas que al ser unas sillas tapizadas hacen que ese espacio sea totalmente seco o sea que es un espacio donde puedes hacer una fiesta o dar una copa que allí no hay ningún ruido está todo el mundo hablando pero no reverbera todo porque son muy absorbentes entonces en esa especie de espacio absurdo todo colgado cuyo falso techo son todas las patas la verdad es que es un espacio curioso que es este que luego cuando quieres dar una conferencia pues las bajas y das una conferencia o después de la conferencia quieres dar una copa pues te la llevas para arriba y das la copa o sea la verdad es que esto que parece que es una fantasmada no sabéis como funciona en dos minutos copa en dos minutos o sea lo manejan yo creo que también porque hay gente el que lleva este edificio que es una sola persona lo lleva fenomenal claro es bonito porque si luego tienes una reunión pues coges vas allí coges una de las sillas y te la llevas a cualquier sitio del edificio pero todos los muebles están ahí también sirve para colgar personas una cosa bastante práctica luego puedes bajar al siguiente es este otro que era el que os decía yo que son dos salas más difíciles de explicar aquí que tienen un sistema de iluminación cálido frío con graduación de luxes etcétera que te permite desde exponer dibujos sobre las paredes con 50 luxes con una línea de luz o iluminar esto con 9000 luxes o sea hacer todas las configuraciones que uno quiera con esto caliente más caliente más frío con un ordenador pero es difícil de exponer aquí y la última pieza que es la caja negra aquí están los dos ascensores como veis el grande y el pequeño que a su vez tienen cristales que dándole un interruptor se convierten en opacos o transparentes no sé si lo habéis visto pero es una cosa increíble es un vidrio que tiene dentro un líquido que al pasar la electricidad las iones se orientan y al orientarse dejan pasar la luz la visión o sea ves perfectamente pero cuando desconectan la electricidad se colocan se ponen todas así cuando desconectan se cierran unas con otras y ya no ves nada pues todos estos vidrios son así la verdad que es bastante bonito bastante mágico que le das a un botón y desaparece todo lo que se ve o aparece entonces aquí como veis bueno pues esto es lo de las sillas arriba o lo de los espacios abajo que se puede hacer todo tipo de configuraciones este está más tonta en auditorio o la anterior que veíamos que era horizontal estaba aquí esta es como sala de exposiciones ¿no? o como auditorio más convencional la verdad es que la máquina es increíble porque bajan y salen unos peldañitos automáticamente de ahí o sea que realmente es un sistema bastante sofisticado pero que permite también hacer configuraciones más docentes por ejemplo esta que hicimos un workshop donde trabajamos con todo el mundo de donde del techo colgamos esas pantallas para hacer las presentaciones un poco casi a todos los pantallas cada persona estaba trabajando cada equipo trabajaba con su ordenador y todo lo que trabajaba se estaba proyectando ahí ¿no? o sea bastante un workshop bastante bonito porque estabas viendo todo el rato lo que hacían los demás la verdad es que esto nos pareció una salida bonita para la intervención en el patrimonio trabajar con máquinas ¿no? luego nunca más lo hemos vuelto a utilizar y la razón es bastante sencilla hicimos un edificio que servía para albergar cosas que en otro edificio eran cuatro veces más de superficie pero hicimos un edificio que costaba casi dos veces más que el otro ¿no? entonces claro en proporción metro cuadrado ¿no? entonces seguía siendo barato para estas personas pero tenía que tener unas necesidades muy específicas y un presupuesto muy específico para poder hacer este tipo de intervención bueno me quedan dos proyectos el Museo de las Colecciones Reales un proyecto grande aquí en Madrid complejo voy a pasar un poquito sobre él por encima ¿no? en realidad bueno este es Madrid este es el origen de Madrid por si no lo sabéis aquí había una alcazaba islámica no árabe aquí todo el mundo llama a una alcazaba árabe los árabes nunca estuvieron en España eran los hispanomusulmanes ¿no? aquí estuvieron los hispanomusulmanes y tienen una alcazaba que luego se construyó una medina aquí hicieron una pequeña vallado que luego fue conquistado por los cristianos y empezaron a hacer una muralla por lo tanto la muralla árabe no es tal muralla árabe porque no es muralla que es una valla de la alcazaba ni es árabe porque es hispanomusulmana pero bueno aquí en Madrid somos así y está bien entonces la muralla árabe que es una valla hispanomusulmana está aquí ¿no? y esto empieza a crecer digamos Madrid empieza a crecer así como sabéis aquí está el río en estas dos colinas aquí había una colina aquí había otra colina estaba un poco en alto y desde aquí desde Madrid en vez de crecer hacia el río hacia los barrios bajos evita ese sitio donde se podían producir inundaciones y crece desde el oeste siempre hacia el este ¿no? de esta forma en este sitio la alcazaba bueno con el tiempo se convierte en un alcazar cristiano y con el tiempo la alcaza se convierte en palacio bueno palacio que era un alcazar ¿no? pero que es donde estaba Carlos V donde estuvo Felipe II se transformó por los hermanos Gómez de Mora se transformó por distintas personas trabajaron ahí y se fue haciendo pero cuando se cambia de dinastía con Felipe IV cuando se cambia de los austrias a los borbones 1730 más o menos curiosamente el nuevo rey la noche la noche de noche buena de 1774 se prende fuego en la alcazar totalmente cosa curiosa las mejores obras de arte salieron previamente del palacio o sea que bueno sorprendente aquí hay una gran discusión entre los historiadores si se quemó o fue quemado pero bueno no lo voy a resolver yo pero da igual y el nuevo rey que cambia la dinastía decide construir su nuevo palacio ¿no? y entonces esto del star system que ahora ocurre ¿no? vamos a hacer un palacio de congresos pues vamos a llamar a quién a Kuljas a Herzog ¿no? eso ocurría ya entonces ¿quién es el arquitecto de moda en aquel momento? pues era Filippo Yubarra ¿no? Filippo Yubarra era el arquitecto de moda le llaman para hacer el gran palacio barroco de la nueva dinastía de los borbones ¿no? y entonces le llaman y llega aquí y dice mira pues queremos que lo construyas aquí el palacio aquí encima de estas ruinas de un alcázar incendiado con este desnivel de 30 metros de aquí de la parte alta de la ciudad al campo del moro y sobre este desastre que hay aquí y tal el otro novio allí le dio un mareo ¿no? o sea me llaman desde tan lejos para hacer este desastre aquí ¿no? para arreglar como todo esto oye ¿por qué no lo hacemos ahí en los altos de San Bernardino que es la zona de Moncloa ¿no? porque allí hay un plano ¿no? entonces él hizo un proyecto magnífico no sé si lo conocéis el palacio de Filippo Yubarra es uno de los hitos de la arquitectura española italiana no construidos pero bueno hay unos planos fantásticos pero claro él se tiró dos años discutiendo con el rey esto lo digo para que os mentalicéis de que los clientes son duros dos años discutiendo con el rey y al final se murió Yubarra se muere la arquitectura es muy peligrosa Yubarra se muere porque no consigue convencer al rey me imagino que sería enfermo ¿no? entonces aquí ocurre esto ¿no? entonces ¿quién construye el palacio? a quién llamamos ahora otra vez a otro arquitecto ilustre no sé qué tal y siempre ocurre lo mismo igual lo ocurre en España cuando falla el arquitecto ilustre acaba apareciendo el segundo a bordo y lo resuelve entonces llamaron a Sacchetti que era él la persona que estaba con Yubarra la persona un arquitecto también italiano un gran arquitecto muchos arquitectos dicen que era el segundón pero en realidad Sacchetti era un gran arquitecto y probar ellos el palacio real entonces él dice ah pues ¿queréis ir el palacio aquí? yo lo hago cogió un trocito de la planta de Yubarra del palacio de Yubarra fantástico con toda esa cosa y lo que hizo fue un único patio que es este cuadrado de aquí la verdad es que es bonito porque dice bueno hago un único patio y como tengo 30 niveles 30 metros de desnivel hago 4 plantas hacia abajo 5 hacia arriba y tengo el primer palacio en altura barroco de la historia los palacios barrocos siempre son horizontales pero este es un palacio barroco casi una torre en realidad cuando hablamos de hacer no es que me he inventado una nueva tipología un polideportivo en altura o me he inventado un palacio de congresos en altura en realidad todo esto ya viene de lejos entonces él lo hace la verdad es que es un palacio bonito con el único problema de que al tener mucha altura los muros son muy gruesos y los espacios son muy pequeños pero bueno eso no tiene eso sería otra discusión entonces Yubarra desde Chaquetti perdón desde el primer momento plantea este palacio que es este de aquí y plantea dos cosas que son importantes uno la extensión del palacio real debería ser hacia el sur debería ser hacia el sur con estas salas que se construyen aquí y por otra parte para salvar el desnivel desde aquí aquí abajo que está la ciudad y el campo del moro lo que hay que hacer es un gran sistema de rampas que va bajando esas son dos cosas que plantea Chaquetti desde el primer dibujo de su proyecto esto la verdad es que se ha mantenido el palacio ha seguido este este es el dibujo de Sabatini plantea la misma extensión hacia el sur plantea también el crecimiento hacia el norte no se llega a hacer porque en realidad allá hay mucho lío están ahí las cimentaciones y aquí es donde está el famoso jardín de Sabatini que muchos arquitectos de toda España o todo Madrid piensan que es o todo el mundo piensa que es del arquitecto Sabatini pero evidentemente están hechos en 1930 por yo creo que Mercadal entonces sí por García Mercadal entonces aquí los jardines de Sabatini son unos jardines neoclásicos hechos por un arquitecto del movimiento moderno en 1930 sobre las cimentaciones de Sabatini de la extensión hacia el norte hacia el norte de Sabatini que nunca se llegó a ejecutar pero Sabatini a mí no me interesa tanto esto más que como anécdota sino que él también plantea sobre la estructura de Sacchetti el crecimiento hacia el sur eso lo digo porque muchas veces nos preguntan por qué el palacio el museo de colecciones reales se hace ahí pues una de las razones es porque en realidad se está siguiendo las trazas planteadas ya desde el origen por Sacchetti para el crecimiento natural del palacio real hacia el sur bueno el sitio que nos encontramos es un sitio bueno aquí está lo que es bueno la ciudad histórica el palacio de Sacchetti el ala de Sabatini que está construida luego esto los construyen Repuyés y Sierra más en ya a principios del siglo XX la catedral que empieza el marqués de Cuba a final del siglo XIX y lo acaba en 1984 en 1984 es importante que nos quede esa fecha la cava chueca es decir ya a finales del siglo XX y lo que se preveía que iba a aparecer ahí son estos restos de la antigua valla hispano-musulmana con la muralla cristiana sobrepuesta en piedra que un poco tenía ese perfil que vemos aquí bueno ese es el primer croquis que hicimos campo del moro palacio real catedral y lo que dijimos en realidad este edificio que hay que hacer ahí tiene que recoger la tradición de Sacchetti de la extensión del palacio de Sacchetti de la extensión del palacio real hacia el sur tiene que ser por una parte extensión del palacio hacia el sur por otra parte tiene que ser basamento porque tenemos o muro de contención porque tiene que contener esos 30 metros de desnivel y por otra parte tiene que continuar siendo el basamento de la catedral o sea que tiene que construir tiene que ser un edificio que en realidad de una sola jugada tiene que hacer varias aquí se ve el palacio real la extensión ya digo del principio del siglo XX del palacio aquella es el ala de Sabatini entonces el de Sacchetti las rampas el sistema de rampas de Sacchetti que llega hasta allí está sin finalizar aquí y el nuevo museo de colecciones reales que plantea esa extensión natural hacia el sur dejando un hueco para hacer el mirador de la esplanada de la plataforma de la catedral de la Almudena y construyendo un basamento para la catedral de la Almudena casi valorando la catedral en cuanto a perfil en cuanto a skyline más que en cuanto remate arquitectónico de la cornisa de Madrid esto es interesante porque este es un dibujo de hace ya bastante entonces bueno aquí se ve la maqueta lo mismo esta idea de continuidad basamento muro de contención si os fijáis es como un muro de contención en L y continuidad o remate del sistema de rampas este es el sistema de rampas de Sacchetti que se remata y se culmina con esta otra pieza que está aquí aquí se entiende muy bien ese corte que se hace los restos de la antigua ciudad de la antigua villa la catedral la plataforma de la Almudena tres plantas de exposiciones que son estas tres carruajes tapices y otros elementos ornamentales desde cuadros a estradivarios instrumentos etc y esto que en realidad tiene esa doble misión de por una parte muro de contención es un muro de contención como veis en forma de L muy masivo que está conteniendo el empuje de todas las tierras de Madrid pero por otra parte es el basamento o la continuación del basamento y la extensión natural del palacio real hacia el sur esto es importante también para vosotros porque claro 1999 proyecto dibujo primer dibujo que hicimos una tarde más o menos dos días de pensamiento una tarde de photoshop patatín patatán entonces en diciembre de 1999 planteas que esto es lo que se podría hacer has tardado 15 días en hacer todo el concurso un mes marzo de 2015 han pasado 15 años y sigues ahí con tu construcción de tu edificio y se ve en el fondo lo que permanece y lo que cambia aquí en este caso aparece todo este levantamiento del patio de instalaciones que por cuestiones normativas del código técnico se tiene que levantar una viserita para tomar aire y ventilar un montón de elementos que antes no ventilaban pero en realidad sustancialmente el proyecto se mantiene como aquel dibujo lo digo esto porque muchas veces en la escuela a veces os parece que a lo mejor todo un curso entero de un proyecto que largo todo el curso un proyecto te puede llevar 20 años nosotros llevamos aquí 15 años nos queda todavía un año para acabarlo y nos queda un año para montar la colección es decir que vamos a estar 17 años trabajando en un proyecto que es más o menos lo que se tardó en construir el escorial que siempre se dice tanto como tardó tanto como la construcción del escorial bueno pues hicimos el proyecto tanto como la construcción del escorial lo cual pero es importante porque muchas veces aquí hay dos cuestiones importantes para los estudiantes una cuando uno dibuja una cosa tiene que ser responsable que eso se puede construir que eso puede llegar a ser algo que eso puede quedar para siempre y por lo tanto hay que medir muy bien lo que uno hace y dos que en realidad los tiempos de la arquitectura son muy diferentes sobre todo si pensamos que yo estoy hablando de mi vida 17 años de mi vida pero en realidad este proyecto empieza en 1936 por lo tanto hace 80 años cuando el gobierno de Azaña dicta el decreto para la construcción del museo de tapices y carruajes ya hace 80 años ya Azaña el gobierno de Azaña dijo que había que construir esto porque había que exponer aquellas propiedades que pertenecían a la monarquía para que el pueblo para que los ciudadanos lo conocieran por lo tanto llevamos 80 años trabajando con este proyecto cuando me dicen llevas mucho tiempo digo llevas mucho tiempo pero más tiempo llevan otros porque desde entonces ha habido multitud de intentos de sacar adelante este proyecto claro como es un presupuesto muy alto al final va a costar 150 millones esta vez de euros lo hemos dividido se ha dividido en anualidades de 15 millones al año y por lo tanto son 10 años de construcción y por lo tanto se ha hecho en distintas fases por una parte se ha hecho el muro de contención que yo creo que está bien porque no sabíamos que iba a aparecer aquí proyectos de arqueología luego se ha hecho la estructura luego se ha hecho el cerramiento y ahora estamos haciendo las instalaciones y acabados interiores nosotros nos gusta mucho ver cuando hacíamos este proyecto de la estructura nos parece muy importante que las obras sean visibles durante la construcción entonces hay que buscar un razonamiento constructivo un razonamiento conceptual para el proyecto pero también un razonamiento constructivo para que el edificio se entienda durante la construcción por ejemplo el muro de contención acababa siendo prácticamente como la fachada eso es una cosa curiosa aquí se ve este muro de contención cortando la ciudad de Madrid como un queso 35 metros con toda la ciudad ahí empujando todo el peso de la tierra todo el peso del agua pero sobre todo todo el peso de la historia empujando contra este muro y aquí es otra vez importante ver por ejemplo este personaje este es un personaje austriaco un señor austriaco parece Santa Claus pero es un personaje que venía con sus anclajes a ponerlos él los cuidaba cada uno de ellos y para él la obra era más importante que para nosotros es decir la obra la obra la hacen personas con personas con personas en este caso es este puesto este como podría haber puesto otros porque en realidad representa a toda esa gente que ha trabajado durante la obra que cada momento que está trabajando está pensando en ese labor que hace como una cuestión personal y a su vez colectiva y se lo toma más en serio incluso que los arquitectos aquí se ve un poco la fachada del muro de contención como era con los pilotes y está la planta del muro de contención y la relación un poco con la muralla histórica que existió en ese punto y aquí hay otra cosa curiosa estos son los restos arqueológicos de la muralla detrás está la tapia islámica y encima está con piedra la muralla cristiana y aquí hay un arqueólogo este arqueólogo está ahí midiendo y con un cepillito limpiando dibujando y donde estamos nosotros ahí había una máquina de pilotaje de 40 metros unos pilotes inmensos entonces muchas veces cuando yo veo esta diapositiva digo realmente ¿cuál es el peso de la arquitectura? ¿cuál es el peso? ¿esta persona que está con un pincelito quitando el polvo a una pieza que no pesa nada o esa persona que está colocando una infraestructura con pilotes que pesan toneladas y toneladas y que está haciendo unos agujeros de 40 metros pues lo más hermoso es que está entre los dos está en los dos y está en el espacio que queda entre los dos yo creo que había una instalación de Juan Navarro muy bonita que es una basa de un capitel dórico que tiene un pesito de un gramo delante o de 10 gramos no sé pero un pesito chiquitito está hablando sobre el peso sobre la gravedad de la arquitectura las cosas muy pesadas las cosas muy ligeras en realidad la arquitectura se produce entre las dos cosas bueno estos eran los restos arqueológicos que esperábamos encontrar nos encontramos esto cortado por la catedral había desaparecido este trozo de aquí de la muralla apareció este otro trozo y aparecieron aquí fuera un conjunto de construcciones de principios del siglo XX que son como digamos acuartelamientos que nos hizo mucha gracia lo documentamos con los arqueólogos pero en realidad reproducían exactamente la forma del museo de colecciones reales o sea que realmente uno se pone a proyectar valora lo hago más grande lo hago más pequeño lo hago así lo hago así y al final se da cuenta que en realidad los que habían trabajado allí antes ya habían utilizado estructuras muy similares a las que uno ha hecho bueno entonces el museo de colecciones la estructura es una persona de este tamaño esto es al contrario si os decía que el museo de Zamora es muy pequeño esto es inmenso esto son 120 metros está todo hecho de pilares de un metro por un metro de hormigón y vigas de un metro por un metro entonces van haciendo esa estructura muy rígida muy rígida para que funcione como muro de contención y a su vez todo este sistema a poniente pues hace un sistema de dobles pilares que va tapando como un brisoleil con control de luz etcétera aquí son un poco las instalaciones como se impulsan por arriba se extraen por abajo y los restos arqueológicos en este caso la muralla aquí vemos esto resto que hay aquí es lo islámico esto que hay de piedra es lo cristiano y esto es una bajante del siglo XIX de ladrillo en realidad es un espacio bastante bonito que sea la pieza más grande de la muralla porque es donde hay una vaguada entonces no es que sea la muralla de Madrid no tuviera 8 metros sino que el único sitio que tiene 8 metros es donde ha bajado porque se mantiene la línea horizontal encima bueno algunas de las fotos en realidad es un edificio hecho con un solo material todo un hormigón blanco y esa sensación monomaterial y con un acabado al silicato para que no suelte polvo y con esa estructura repetitiva casi obsesivamente repetitiva aquí se ha saldría el campo del moro etcétera y aquí se ve un poco cómo está ahora mismo esto es exactamente desde el mirador de la casa de campo cómo se ve ahora mismo que es esa construcción que se ve ahí en la cual los pilares están haciendo referencia a estos pilares de aquí el granito es exactamente el mismo que este de aquí etcétera tenemos esa construcción que habla de la extensión hacia el sur la extensión natural hacia el sur del palacio real que acaba construyendo esta especie de otra vez de bodegón denso de construcciones de distintas épocas aquí lo de Sabatini perdón Sacchetti del 18 ya las extensiones del 19 la iglesia del 20 y el museo del 21 todo aglomerado en esa cornisa de Madrid que trata de hablar de continuidades la arquitectura se basa muchas veces en continuidades y discontinuidades cuánto de discontinuidad quiero para un proyecto cuánto de continuidad en este caso se plantea una idea de continuidad en cuanto a los trazados de continuidad en cuanto a los materiales y de discontinuidad en cuanto a la arquitectura porque si bien el sistema de trazados y la referencia a sistemas de pilares es similar o habla de esa arquitectura neoclásica pero se trata digamos de una forma radicalmente contemporánea aquí se ve un poco la última imagen la verdad que aquí se entiende muy bien la estructura de Madrid se ve aquí todavía no estaba forrado esto de ladrillo estas son las rampas de saqueti que van por ahí y van por ahí y esta es la última pieza que completa todo el recorrido de las rampas de saqueti bueno y el último proyecto es este que es el atrio el restaurante atrio en Cáceres Cáceres aquí se ve Cáceres medievales esta almendra en realidad aquí había un restaurante en la zona nueva que era el restaurante atrio que eran unas personas que habían empezado de jóvenes y poco a poco habían ido ganando más importancia le habían dado dos estrellas Michelin empezaba a ser importante pero estaba colocada en un barrio de manzana entrando por un sitio totalmente lumpen diría la gente haciendo botellón incluso vendiendo droga entonces un gran restaurante que estaba entre los diez mejores restaurantes de España en el cual que estaba en un patio de manzana pues era un problema porque la gente venía desde Francia desde Estados Unidos a comer ahí en avión particular a veces y se encontraba que al final tenía que pasar por un sitio muy degradado así que ellos cuando ya el negocio les iba bien decidieron que tenían que unir las dos atracciones que había en Extremadura que era el casco histórico con lo que es el edificio de su restaurante o la gastronomía y se decidieron ir al corazón de Cáceres este es el auténtico corazón de Cáceres el Cáceres histórico Cáceres estaba formado por dos poblaciones una castellana y otra leonesa separados se ven ahí claramente esa población lo más gracioso es que estaban en guerra en muchos momentos hasta que Isabel la Católica ya fue allí y les decapitó todas las torres etcétera y al final se forma la gran unidad de Cáceres con las dos villas en par entonces esta es la plaza digamos de la parte alta de la ciudad la más alta es una plaza si os fijáis en diagonal con tres plazas casi recuerda al Museo de Castellón y aquí sobre un aglomerado de tres o cuatro construcciones digamos unos restos de una antigua construcción de servicio del Palacio de los Golfines un edificio donde había estado la prejunta y un edificio nuevo del siglo XX o sea se construye el nuevo restaurante la verdad es que nosotros hicimos un proyecto al principio se nos dijo que desde la Junta se nos dijo que como era una operación muy importante se podía hacer lo que se quisiera hicimos un proyecto y conseguimos once mil firmas contra el proyecto yo creo que eso es un gran récord porque en Cáceres viven cien mil personas once mil firmas en papel no digital es el cien por cien de la población en términos de revuelta contra un edificio o sea que nosotros teníamos al cien por cien de la población de Cáceres contra el edificio realmente cuando uno se encuentra con esa situación dirige algo hecho mal lo primero que dice no tienen razón pero cuando dice bueno once mil personas yendo a firmar algo de razón tendrán ya te quedas pensando los cocineros decidieron no hacer el restaurante o sea si Cáceres no hace tal proyecto lo dejamos nos tomamos un año después de haber muerto en el intento casi pero al año yo dije oye ¿por qué no retomamos este asunto? vamos a retomarlo porque yo creo que vosotros queréis hacer esto y es un proyecto de vuestra vida tal porque no seguimos bueno bueno me dejáis a mí hablar con la gente sí 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 haz lo que quiera entonces yo analicé en esas 11.000 firmas no las no leí una por una las agrupaciones vecinales que estaban un poco contra y patrimonio que estaban un poco contra el el proyecto el ayuntamiento me hice como un cuadro y entonces pues todos los una vez a la semana me iba allí me reunía con dos o tres de estas personas con los directivos y la gente que capitaneaba todo esto para tratar de aclararme qué habíamos hecho mal no muchos de gente de Cáceres dicen que listos fuisteis en realidad luego nos tomasteis el pelo porque tal realmente nosotros queríamos saber qué habíamos hecho mal algo habíamos hecho mal y preguntando preguntando llegamos a una conclusión bastante clara bastante elemental la verdad es que no era muy difícil de saber y yo ahora lo voy a llevar a rajatabla la primera cuestión es que en el casco histórico Cáceres es un edificio es un casco histórico que después de la guerra se quitó todos los revocos y aunque era un casco histórico fundamentalmente blanco como un pueblo blanco pongamos entre comillas una ciudad blanca después de la guerra ya se limpió y se dejó todo de piedra es una ciudad toda hecha de turrón de Gijona y a la gente le gusta realmente aunque es un poco contradictorio porque no es la esencia de esos edificios yo he de reconocer que cuando vas allí tiene algo como de surrealista una ciudad hecha que tú sabes que está hecha para estar tapado pero que en realidad desde el punto de vista de arquitectura pero sin embargo la gente ha pedido que le saque el enfoscado y se quede todo de piedra realmente lo convierte en un espacio muy mágico muy interesante porque es una cosa como colectiva y eso está bien entonces la gente una vez que eso es así la gente no quiere que toques ni una sola piedra entonces primera condición teníamos que conservar las piedras de la fachada tal cual esa es la primera segunda condición teníamos que conservar la misma superficie construida que había ni un metro cuadrado más tercera condición teníamos que conservar el mismo volumen construido ni un metro cúbico más esto era porque decían oye por qué tú sí y yo no cosa que me parece eso siempre ocurre en el casco histórico oye por qué a este le dejáis hacer un poquito más y a mí no entonces se hace los mismos metros cuadrados que tienes se hace los mismos metros cúbicos que tienes no hay problema y si las cornisas no se mueven en altura si no crecen entonces con esos cuatro parámetros conservar la piedra mantener volumen mantener metros cúbicos mantener metros cuadrados y mantener la altura de cornisas pues hicimos esta otra propuesta que en realidad conservaba todo lo único que les hicimos y se hizo una pequeña trampa en la cual bueno no trampa nosotros como Cáceres era una ciudad para estar tapada y estaba descubierta todas las ventanas que habían sido tapeadas y vueltas a abrir en otros sitios se veían está toda Cáceres uno va a San Mateo y aquí hay una puerta tapeada va al palacio de Sande y ve aquí una ventana tapeada o los colfines está todo lleno como de cicatrices de la historia que además es lo que le hace más emocionante a la ciudad por lo tanto nosotros decidimos tapear la totalidad de las ventanas conservar todo y tapear todas las ventanas y abrir todas las ventanas nuevas donde nos daba la gana habíamos mantenido volumen habíamos mantenido fachada y habíamos mantenido alturas y metros cuadrados pero claro ahí había una cosa que no nos gustaba mucho era que ese objeto conservar fachadas era una cosa como artificial ¿cómo voy a conservar una fachada si lo que hay dentro es diferente? bueno en realidad lo que pensamos es que bueno esto tiene mayor importancia en realidad lo que íbamos a construir dentro que era moderno era como un nuevo animal una vez que nosotros tapábamos todas las ventanas era como una concha de un cangrejo ermitaño como una concha de un caracol que se ha muerto en realidad es una concha de un animal que se ha muerto los distintos usos que tuvo ya no existían por lo tanto era una concha en la cual el cangrejo se mete dentro con todas sus patas todas sus antenas y es un organismo independiente al existente por lo tanto el edificio si a mí me preguntan ¿cómo es Atrio? pues Atrio es un cangrejo ermitaño contemporáneo que se ha metido dentro de una cáscara de piedra existente a lo largo de diferentes años bueno no voy a hablar mucho de la organización porque es tarde esto sería la zona de restauración más o menos luego arriba hay distintos dormitorios como es un esto es con encanto pues cada dormitorio es diferente y en la terraza hay pues unas aquí se ven las distintas plantas cocina dos de dormitorios y esto los dos sitios dos pozas una caliente y una fría como un calario y un tepidario donde te puedes bañar arriba y esto es bonito también porque claro cuando llevamos esto al ayuntamiento nos dijeron bueno el colegio de arquitectos nos dijo oye la normativa impide hacer pilares de hormigón de 15 centímetros dijimos pero donde hay pilares de hormigón de 15 centímetros aquí no no pero si todo esto es un muro de hormigón de 60 centímetros con muchas ventanas entonces los técnicos del colegio se quedaron con los ojos a cuadros vamos a ver que diferencia yo pongo muchas ventanas juntas lo que pasa es que el muro es un muro de 60 y eso bueno y así pasamos el asunto la verdad es que uno acaba siendo un poquito tramposo bueno y este es como queda al final aquí está San Mateo el palacio de Sande y aquí se ve el hostal digo lo que es el hotel atrio donde se ve como se tapian las ventanas tapianas ventanas y ya con cierta mala agua incluso las nuevas ventanas se superponen recortando lo que haga falta incluso esta lámpara horrorosa le gusta tanto a la gente de Cáceres pues la mantenemos en su sitio porque es un cangrejo ermitaño con todas sus o sea es una concha en la que habitamos desde dentro con todas sus impurezas y horrores y sin embargo dentro el edificio ya se estructura como un organismo independiente con esa arquitectura moderna este vuelve a ser muy pequeñito Zamora muy pequeñito colecciones reales muy grandes y esto es muy chiquitito hay una persona pues más o menos es esto bastante la escala es bastante menuda bueno entonces aquí lo que hacemos es el sistema de muros muy perforados aquí se ve la ermita es el cangrejo ermitaño que mira a la ermita y aquí y sin embargo en la parte posterior ya se ve algunos refuerzos para que la estructura resista y los huecos abiertos pues un poco donde se quiera con esas grandes piezas de granito que nos permiten estructurarlo al interior esa sucesión de espacios por la entrada muy oscura con luego el patio con mucha luz con luego el restaurante con esa cosa de la luz en distintas gradaciones y las zonas exteriores con mucho verde las zonas interiores más sobrias y arriba pues bueno dormitorios muy elementales con mobiliario muy sencillo mirando casi en lo que lo importante es esa ventana que mira hacia afuera hacia los huecos cauterizada con madera igual que al exterior se cauteriza con piedra al interior se cauteriza con madera y este es el corazón el corazón del restaurante es este donde están ahí los cocineros pero en realidad si volvemos a nuestra teoría de antes de la arquitectura es algo que se ha hecho por personas con personas para las personas lo importante realmente es este momento en el cual las personas lo habitan realmente los arquitectos enseñamos muchas veces la arquitectura sin personas pero la arquitectura está hecha para este momento este es el momento en el cual yo digo que bien funciona Atrio aquí está una persona degustando este vino aquí hay otras personas aquí hay un camarero que se va moviendo esa sensación y esto es bonito porque a mí me gusta que esos dos corazones el corazón del público pero el corazón también de los trabajadores se juntan aquí están estas personas haciendo platos sofisticadísimos colitas de carabineros o de langostinos perdón de cigalas colitas de cigalas con morro de cerdo y salsa de foie que están haciendo ahí unos platos increíbles pero a mí me encanta este de aquí aquí hay unas cosas como colitas de cigalas con salsa de foie pero aquí hay macarrones en realidad estos macarrones son para este niño claro la arquitectura vuelve a ser lo mismo ¿dónde se mueve uno? en las colitas de cigalas con foie sofisticadísimo un buen plato de macarrones que no nos podemos negar ninguno de los que estamos aquí ni los propios cocineros de atrio que siempre vamos con ellos a comer y digo oye que nos vamos unos macarroncitos o sea cosas más sencillas entonces está bien esa dicotomía entre las dos cosas porque la arquitectura se mueve entre las cosas muy sofisticadas que está bien que lo haga mucha gente o las cosas muy sencillas que son para los niños también que los niños lo pueden entender entonces no me he podido resistir traerle la poza con mi hijo estoy yo en realidad es una de las pozas porque en realidad es esta cosa de que los niños también pueden entender la arquitectura esa foto no la traigo solamente por mi hijo sino porque esta que es la última foto fue tomada el mismo día el mismo día que esa foto que estoy yo con Emilio mi hijo ahí bañándonos Luis mi socio tomó esta foto en la cual este es mi hijo Emilio este soy yo estas son las plazas estas tan bonitas que os decía que son tres plazas en diagonal la diagonalización del espacio que veíamos antes en el Museo de Castellón y esto que se ve aquí es atrio solamente esto Luis toma esta foto me la manda oye Emilio te mando esta foto luego un par de meses después fallecería y yo muchas veces he vuelto a mirar esta foto y claro es muy bonita porque en realidad uno se da cuenta que los arquitectos hacen la arquitectura muchas veces ¿cómo se va a ver este edificio? ¿cómo lo voy a ver? ¿cómo lo va a ver la gente? ¿cómo se mira desde fuera? lo miro desde aquí lo miro desde allá ¿cómo veo mi ombligo? me lo veo bien mis abdominales están en su sitio correcto pero en realidad la arquitectura no es exactamente eso sino que la arquitectura tiene más que ver con cómo veo desde dentro hacia afuera cómo me relaciono con lo que está afuera cómo me relaciono con el contexto cómo miro hacia afuera por eso la arquitectura no se debe producir de fuera adentro sino como la mayoría de la arquitectura española histórica que se producía de dentro hacia afuera muchas gracias aplausos Gracias.